Si nosotros fuéramos prudentes, personas de derecho, las cosas se deben hacer en el tiempo que se deben hacer. El Consejo de la Magistratura es un instituto constitucional de un organismo que actúa y que no le tienen que estar diciendo cuánto. Se habían producido las vacantes, ¿no? Estaban producidas las vacantes. El Consejo de la Magistratura tiene un diputado, un cortista que es por sorteo, tiene dos abogados y un representante del Ejecutivo. Y los abogados también se han elegido hace poquito por elección entre los matriculados de la abogacía. Entonces están dadas todas las condiciones. Ahora, si la pelea es los designos yo, los designás vos, me parece que no tiene sentido porque no los tiene que designar ni uno ni los tiene que designar el otro. Los tiene que designar el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura responde a esta conformación que es institucional. Me parece mal el planteo de Fabián Martín de salir a decir cuándo se debe hacer. También me parece mal, así como te digo una cosa, te digo la otra, que tengamos algunos funcionarios que indispongan a esta gestión, a la gestión sanjuanina, a la gestión del gobernador, tratando de salvar la ropa en el último momento. Sobre todo personas que hasta ayer declamaban vocación por la ciudadanía, por la política, por esto y por lo otro. Y hoy están tratando de ver en qué balsas se suben para... y eso no corresponde. Hasta ayer me preguntaban si me iba a presentar yo al juzgado federal, si me iba a presentar a esto, si me iba a presentar a lo otro. Y la verdad que mi destino no está en la justicia. Esta es una actividad que me gusta, que realmente me gusta, en la que he estado en cargo, en la que voy a seguir a pesar de no tener un cargo. Y eso se trata de estar y de tener un compromiso. Ni siquiera te digo vocación. Pero bueno, creo que también hay gente descomprometida. Y creo que acá no se hace un daño a una institución, sino que lo que se genera es una incomodidad para lo que es el gobernador. Creo que todos esos funcionarios que lo han acompañado lo tienen que acompañar hasta el 10 de diciembre de la mejor manera sin pedirles cuestiones que no corresponden, como esta.